Muy buenas tardes. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo les damos la más cordial bienvenida a este encuentro y nos invita a comprender la desigualdad para tener mayor equidad en América Latina y el cariño. Los saluda Adela Barrio, del área de conocimiento, innovación y comunicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo y seré su maestra de ceremonia. Antes de empezar, unas breves instrucciones logísticas, pedirle por favor a nuestros panelistas que mantengan sus micrófonos silenciados hasta el momento de su participación. Decirles a todos que tenemos servicios de interpretación. Si quieren escuchar la conversación en inglés, que hagan clic en el icono de mundo. Si quieres escuchar esta conversación en inglés, por favor clic en la icono mundial en la botella de su pantalla. A nuestros invitados, decirles que pueden usar la opción de Q&A indicando su nombre, país e institución y a quién va dirigida su pregunta para hacer la charla más dinámica. Queremos además agradecer a los más de 180 personas que se han unido a este conversatorio y se siguen uniendo. Bienvenidos. Y sin más preámbulos, le doy la bienvenida a nuestro vicepresidente de sectores y conocimiento, Benigno López. Adelante, Benigno. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el lanzamiento de este importante grupo de trabajo y de investigación sobre la desigualdad en América Latina y el Caribe. Nuestra hoja de ruta estratégica, Visión 2025, pone como norte impulsar el crecimiento económico y ayudar a reducir la pobreza y la desigualdad. Es una agenda completa que busca mejorar la gobernanza, fomentar la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos. La Visión 2025 busca promover la igualdad de género y la inclusión y responder ante crisis, desastres naturales y otros desafíos socioeconómicos. Hoy nos enfocamos más en la desigualdad. Tristemente, muchos aquí ya saben que la desigualdad es un reto muy arraigado en nuestra región. Conocemos sus síntomas. Tenemos que entender mejor sus causas para tener un tratamiento que funcione. Déjenme compartir un dato. En nuestra región, el 10% más rico gana 22 veces más que el 10% más pobre. La distancia entre ricos y pobres es más del doble que en otras regiones desarrolladas y de ingresos medios. Y la verdad es que en tres generaciones hemos avanzado poco o nada en cerrar esta brecha. Los podría inundar con más datos. Los datos son útiles. Sin datos, sería como navegar de noche sin GPS y sin la luz de las estrellas. Pero detrás de los datos hay vidas y oportunidades. Es una oportunidad perdida cuando una alumna no tiene una educación de calidad que se merece. Es una oportunidad perdida cuando una persona no goza de un estado de salud que le permite tener una vida plena. Es una oportunidad perdida cuando un empresario o una empresaria no puede crecer y prosperar por una arquitectura de regulaciones disfuncionales. Es una oportunidad perdida cuando nuestras empresas no pueden aprovechar su capital humano, su capital más importante. La desigualdad frena el crecimiento. Nos hace más vulnerables. COVID-19 lo ha demostrado de manera dramática. 26 millones de personas han perdido su fuente de trabajo por la pandemia en nuestra región. No todos han sido impactados por igual. Su impacto ha sido duro, muy duro con las mujeres que trabajan en mayores números en el sector de servicios y en las microempresas y que a menudo tienen que cuidar a los hijos que no pueden acudir a la escuela. Ha golpeado más duro a los millones, a los cientos de millones de latinoamericanos que trabajan en la economía informal con pocos servicios sociales a su alcance, con pocas opciones de trabajar desde su casa. Tenemos que encontrar un mejor camino. Lo que estamos haciendo aquí es un paso importante en construir ese camino. Con más conocimiento, nuestras políticas públicas serán más efectivas. Sabemos que la desigualdad en América Latina y el Caribe no es un tema unidimensional. Va más allá de las variables macroeconómicas, como la distribución del ingreso. La desigualdad es el color de piel, es el barrio donde nació, es el número de compañeros que tendrán su clase, de la clase social a la que pertenecen, es la clínica a la que pueden acudir o a la que pueden pagar. Estas segregaciones perpetúan la desigualdad. Para romper con esas segregaciones, desde el BID, hemos reunido a instituciones e investigadores de primer nivel. Trabajaremos con el Instituto de Estudios sobre las Desigualdades de London School of Economics en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales y la Universidad de Yale. Estoy muy agradecido con ellos por sumarse a esta tarea tan importante. Hemos convocado a 15 investigadores de prestigio para ahondar nuestros conocimientos y las soluciones que necesitamos. Ellos estudiarán la desigualdad en cinco grandes temas. El primer tema es los niveles de la desigualdad y la desigualdad en los resultados. Tenemos que ponernos de acuerdo en los hechos y las tendencias. El segundo gran tema es la desigualdad de la oportunidad, donde estudiaremos el rol de las familias y las comunidades en la desigualdad. El tercer tema de nuestra agenda de conocimiento es la relación entre la desigualdad y los mercados, concretamente en los mercados de trabajo, de capital y de los bienes. El cuarto tema es entender mejor por qué las intervenciones fiscales en nuestra región no logran reducir las desigualdades, como sí lo hacen en otras regiones. Hasta hace poco fui ministro de Hacienda. Me tocaba tocar las decisiones difíciles, porque los recursos no son infinitos. Necesitaba que cada dólar, cada guaraní estuviera invertido para un máximo beneficio. Este grupo va a ser clave para tener políticas fiscales que beneficien a todos nuestros ciudadanos. Finalmente, el quinto tema es la desigualdad y el poder político. Estudiaremos cómo la desigualdad moldea los sistemas políticos y la forma en que la desigualdad se expresa. El conocimiento es donde el banco más valor agrega. El conocimiento es como las señales de tráfico en las carreteras. Sin ellas, estamos perdidos. De la mano de nuestros socios, no tengo duda que lograremos encontrar las soluciones y las políticas que necesitamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias Benigno por tus palabras. Ahora queremos presentarles un breve video como introducción a esta iniciativa. Hay cosas que parecen opacadas porque a veces no queremos ver. Así pasa con la desigualdad. Está presente, pero nos hacemos los desentendidos. En América Latina y el Caribe, las oportunidades no se dan por igual para todos. Algunos tienen una educación a la par con las mejores escuelas y universidades del mundo. Algunos se atienden con la última tecnología médica del mundo. Algunos viven con miedo, miedo a la violencia, miedo por el futuro de sus hijos, miedo por los caprichos de la naturaleza. Para algunos, la desigualdad se marca al nacer, la marca el color de piel que tienen al nacer, su género al nacer, el lugar donde nacieron. Desde 1960, los ingresos de América Latina y el Caribe más que se duplicaron. Su distribución no fue igual para todos. La desigualdad de la región es la peor del mundo. El capital humano, fundamental para el crecimiento de las empresas y la economía, no florece cuando las oportunidades no llegan a todos. La pandemia hizo que algunos siguieran con sus vidas, sus trabajos, sus sueños. Otros, los más vulnerables, perdieron sus trabajos, su seguridad, su tranquilidad. Muchos perdieron sus vidas. Necesitamos entender la desigualdad en todas sus dimensiones. La dimensión de la riqueza, la salud, la educación, la participación cívica, la dimensión del género, de la raza, de la etnicidad. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo, junto al Institute for Fiscal Studies y las universidades, London School of Economics y Yale, hemos convocado un grupo de investigadores para establecer lo que sabemos y lo que nos falta saber de la desigualdad. Estudiaremos el rol de la cultura, de las familias, de la geografía y de las empresas en la desigualdad. Estudiaremos el rol del gobierno, del mercado laboral y del capital en la desigualdad. También vamos a analizar los sistemas políticos y su impacto en la desigualdad. Los grupos de trabajo propondrán soluciones para que todos trabajemos por un acuerdo, un nuevo pacto social, donde las oportunidades sobran para todos. con muchísimo gusto. Ahora le voy a ceder la palabra a Horacio Atanasio, que nos brindará una presentación titulada Desigualdad, la maldición de América Latina y el Caribe y nos dará una introducción a la CIR. Bienvenido, Horacio. Thank you, Adela, and thank you, Beninio, for the nice introduction. I would like to spend very few words, very few minutes to tell you a little bit about this initiative. First of all, apologies for using English, but it would be a bit easier for me to do that than in Spanish. So the story of this is that some of us have been involved in thinking about inequality. There have been several initiatives around the world looking at the evolution of inequality in recent years. And Latin America is a place where inequality has been there for a long time. And we need to understand, especially in current times during and after the pandemic, its evolution is in the terminants. So this initiative that is funded by the IDP, but also by the LSE and with the participation of the IFS in London and Yale aims to do that. And the way we are going to do it with some of the things that have already been said. The way we aim to do that is to characterize the evolution of inequality in many dimensions. Income is important and wealth is important. but as was suggested during the video, there are other dimensions that are also extremely important like education, health, the political voice and different dimensions of inequality in terms of gender, ethnicity and the like. As I said, Latin America seems to be very different. Inequality seems to be particularly severe there. And so we need to understand why that's the case and where does inequality come from. And finally, yeah, the region has got a level of imagination but there are also very important differences in the region. Not only in the level of inequality but also in the way they are formed and in the way the governments, the different governments interact with them. So we think there is a lot of work to be done both in documenting and especially in understanding the origin and the dynamics of inequality. So we put together a research program that involves different disciplines. It's not just economists and we want to have this research project over the next five years. I just wanted to mention that obviously we are not the only one and inequality is very present. This is just a picture taken from a very recent, from last week, paper produced at the IDB by Lottie et al where it shows that in the last year, in 2020, in most Latin American countries inequality seemed to have increased and you can see it from this graph. So let me conclude with two more slides. One is who is Lassir? Who is her group? Lassir will be led by, I don't know why this looks so awful, but led by five scholars who are Chico Ferreira at the LSE, Sonia Krutikova at IFS, Julian Messina at the IDB, myself and Anna Delao at Yale. And then there will be a number of distinguished panel members. I don't know why my slides became so blurred. So I guess you cannot see the names of the people, but you will be able to find them on the webpage. As was mentioned by this research will be articulated in five teams. One is to establish the facts of inequality, but of inequalities, not just in income, but in other dimensions. The second one is will focus especially on what most people find particularly disagreeable, which is inequality of opportunity. So inequality that starts very early life, inequality into access to equality educations, et cetera. And then talk about inequality. Then we move to the causes and determinants of inequality. So we look at inequality and its interaction with the function of different types of markets. Labor markets, commodity markets, the presence of monopoly power, and capital markets. Then the fourth thing will look at what governments do about tax and redistribution. Not just in terms of direct taxation, but also in the provision of health systems, pension systems, and the like. And finally, we want to study the inequality and its relation with political power. So this is a very short summary of the discussion and of the studies that we will be conducting in the next five years, four or five years. And let me give the floor now to Cecilia, who will be coordinating today's discussion. Thank you. Thank you very much, Orazio. And I'll follow your footsteps and start in English, unless you guys want to take with my port English. First and foremost, I just want to say it is a privilege to be here and today with you. I want to not only congratulate, but thank you all for the LASIR initiative. and we do need brilliant minds to help us navigate our region out of this canyon. We're calling the quality. And I want to welcome everybody that is joining us virtually and say that please do contribute to this panel with your questions. We'll be following the Q&A and trying to answer and follow as many of your questions as well. Feel free if you're following on the translation line to ask in any language. It will be fine. And so we're going to go to this fantastic panel today. It is definitely a privilege to be here. We're going to try to answer the question of can Latin America and the Caribbean close this inequality gap, this widening gap. And the panel here is just a sample of the brilliant minds that are involved in this initiative. And it comes with a wide range of expertise. So it's a really we can look at this issue from many different angles. And to quote the Lassier page itself, looking at what drives persistent inequalities in the region and suggests practical interventions for policymakers. So Horacio Atanasio is joining us, of course, as you just met. He's the Cal's professor of economics at Yale University. Ana de Laó is also on the panel, associate professor of political science at Yale University. And Ana Maria Ibañez, economics advisor at the IDB and professor at Universidad de Los Andes. Andres Velasco, professor and dean of the school of public policy at the London School of economics and political science, LSE, and Consoir Bourguignon, emeritus professor at the Paris School of economics. It's definitely a privilege to be with you all here today. I'm not going to delve into your impressive bios here, otherwise we won't have time. It will take all the time we have just to look at everything you have done. But a little housekeeping, look at the translations, enter your questions, and we're just going to be trying to fit you all in this Q&A as well, in this discussion as well. I want to jump right in with questions and starting from a quote that I also read in the LSEIR page from Francisco Ferreira, the professor at LSE saying Latin America's unique high inequality trap acts as a persistent drag on its development. We saw a bump in the 2000s of some improvements, but then even prior to the pandemic, we were already seeing some unraveling of that. The pandemic of course opened like an open wound, showing the deep structural and institutional problems we have. Andres Velasco, I'd like to start with you because we do have politics at the heart of decisions that guide all these things. So I want to ask you, is politics holding back policies? Muchas gracias Cecilia, yo voy a hablar en español, el portuñol no me sale muy bien, un gusto y un honor estar aquí, felicitaciones al BID por esta iniciativa, a las universidades y los colegas que la integran, el BID no partió ayer estudiando la desigualdad, estaba mirando esta mañana un tremendo estudio publicado por el Research Department que dirige mi amigo Eric Parrado, claramente hay trabajo previo que va a alimentar y de modo muy productivo esta discusión. Está la cita de Chico Ferreira, creo que es muy importante partir por ahí, ¿es la desigualdad un freno al desarrollo de América Latina? Y la respuesta obvia es que sí. Y hay muchos canales pero yo quiero destacar dos, el económico y el político. El económico creo que es relativamente obvio, es tan obvio que en realidad hasta hace poco tiempo no se tomaba muy en serio pero debería ser tomado en serio y es que cuando las oportunidades están mal distribuidas los talentos humanos se desaprovechan. ¿Cuántos genios, cuántos emprendedores, cuántos ingenieros, cuántos o cuántas personas creativas, hombres y mujeres en América Latina no tuvieron la oportunidad de aprovechar su talento y de contribuir a la sociedad? Es una tragedia y es una tragedia que no solamente vivimos en el pasado, es una tragedia que seguimos viviendo todos los días en el presente y que ojalá nos sigamos viviendo en el futuro. También es cierto que la desigualdad contamina la política y yo creo que el principal canal mediante el cual contamina la política no es el que está de moda subrayar, está de moda decir que como América Latina es desigual, la política está dominada por las élites y algo desierto hay en eso pero yo creo que si miramos la política contemporánea de América Latina el hecho que más resalta no es el poderío de las élites sino que es el colapso en el poderío de las élites en meses y años recientes asunto del cual podríamos discutir. Yo creo que el principal vínculo entre desigualdad y política en América Latina es que la persistente desigualdad contamina las relaciones políticas y deslegitima las instituciones políticas. Lo que es muy evidente hoy en América Latina es que la gente dejó de creer. Vayan ustedes al latino barómetro pregunten confía usted en el gobierno en el parlamento en los partidos políticos en la judicatura en el ministerio público y nadie cree en nada y la razón o una de las razones por las cuales nadie cree en nada es que el sistema político dejó de convencer a la gente de un dato que es fundamental yo trabajo para el Estado me pagan un buen sueldo y yo trabajo para usted señora no trabajo para mí no trabajo para una gran empresa no trabajo para algún interés ese vínculo muy básico de confianza que sustenta los sistemas democráticos en América Latina en todos los países incluso en países que históricamente tuvieron instituciones respetadas pienso en Costa Rica en Uruguay en mi país Chile ese vínculo se rompió y creo yo que parte de la reconstrucción pasa por una mejor distribución no solo de los ingresos y este es el último punto que quiero mencionar este no es un asunto solamente del Gini me gustó la introducción me gustó lo que dijo Horacio al comienzo porque son muchas las desigualdades y quizás las desigualdades de acceso las desigualdades de influencia las desigualdades de oportunidades en el sentido más amplio de la palabra son aún más insidiosas y aún más dañinas que las desigualdades de ingreso respecto de las cuales los economistas nos hemos vuelto algo obsesivos por lo tanto creo que el trabajo de la CIR este foco en cinco temas muy distintos va a abrir la cancha y espero nos aleje de ciertos lugares comunes que se repiten nos dé evidencia para discutir esto de modo más sensato y además nos lleva a centrarlos en las distintas desigualdades no solamente en la clásica desigualdad de ingresos podría seguir pero lo dejo hasta ahí muy interesante porque este breach de confianza en gobiernos y instituciones también también refleja la lack de la voz que que para ayudarles a recrear esa línea de confianza. Más voz y a lo mejor más puntos de acceso en el sistema político, eso abre una brecha en la representación y se vuelve un círculo vicioso. Pero también es interesante tratar de empujar un poco más allá de esta explicación y tratar de entender los grupos que tendemos a pensar que no tienen suficiente voz o que no están tan bien coordinados como para influir en las instituciones formales. ¿Qué otras avenidas tienen para hacer escuchar su voz? Y creo que si pensamos, por ejemplo, en lo que estaba pasando antes de la pandemia, que la región ya estaba viendo una ola de protestas y marchas, muchos de estos grupos claramente con demandas acerca de la falta de redistribución, de la falta de oportunidades. Muchos de estos otros grupos, no es muy claro sus demandas exactamente hacia dónde puntan. Muchos grupos son de clase media, diferentes segmentos de la clase media. Creo que entender un poco más cómo se está formando, digamos, que todas todas estas avenidas de expresión, de preferencias y de demandas y qué tipo de consecuencias tienen sobre el sistema político es muy importante. Sin disminuir la importancia de entender, por supuesto, un poco más este tema de la desigualdad política relacionada a la desigualdad en ingreso y otras desigualdades socioeconómicas. Fonso, I don't even know what language I should continue. Fonso, you also mentioned the issue of related to policies of distribution, redistribution, and basically ignoring the long-term benefits. So, can you delve a little bit in that and how do you see that impacting and perpetuating inequality and if, you know, what is the design, what is the way out of this? Fonso, Thank you very much. I saw that you would be starting to talk in front to speak in French, but Fonso, Thank you very much for the question. I would like also to join Andres in thanking the ADB for organizing this seminar. I really believe that this project is a very, very important project. And I'll explain why in just a moment. Fonso, I would like to follow on your question, Cecilia, to say that on the one hand, we know from an academic point of view Fonso, that inequality is bad, too much inequality, I should say, is bad for long-run development. And we have a lot of evidence on this. There is no doubt about it. At the same time, we can see that the politics Fonso, is such that it is difficult to make any kind of reform in the direction of less inequality, basically because the structure of political power is such that Fonso, groups of interest will be opposing any kind of reform in one direction. Fonso, So what does that mean? This means that should we stay there and say, too bad. On the one hand, we know that we are on the wrong path. But on the other hand, we observe that it is not possible to move to another path. And from that point of view, I believe it is important to insist first on the importance of institutions. Fonso, And this also is a second in what Andrew said. And in particular, the importance of democracy, in the sense that we certainly want to have all the voices being heard. And on the other hand, Fonso, I think that it is important to realize that when we say that inequality is bad for development. This is because we have a long run view. As a matter of fact, what we say that Fonso, It is possible to have a development path such that everybody will be better off. Fonso, But the point is that it will not be the case that everybody will be better off tomorrow. Over time, everybody will be better off. And the big issue that we are Fonso, And the big issue that we are confronting is exactly that. How is it possible to find political agreements such that some short-term sacrifices will be compensated for those people who do it by long-run benefits. And this is basically constructing the institutions such that this will be possible. Fonso, So to answer your question, yes, things are possible. And our task as Fonso, And our task as analysts, as scholars, is really to put on the table very clearly what is possible. The fact that it is possible to improve the situation for everybody in the long run. Fonso, And if this is clear in the mind of all the actors, all the political actors, maybe it will be possible to have institutions moving in the right direction. I think this is a way in which I would answer your question. Fonso, There's a little inertia that comes with government and policies and pushing things forward. And then the pandemic just pushed an urgency that I don't think institutions were ready for it. But Fonso, It also added fuel to the fire by increasing both poverty and wealth. Right. So we had this scenario here, throwing a fire fuel in the fire. Fonso, Climate change may have a similar impact. So how can we fight this inertia and how to prepare and I'm idea I'd like to throw this one to you. Fonso, Thank you, Cecilia. And I will also be speaking in Spanish. Muchas gracias. Muchas gracias a todos en nombre del BID. Quiero darle las gracias a las instituciones que nos están acompañando para hacerla así posible, a London School of Economics, a Yale, al Instituto de Fiscal Studies, así como a los 15 investigadores que nos van a acompañar en esto y también a Julian Messina, mi colega del BID, que hoy no está con nosotros en el panel, pero después lo va a estar. En efecto, el cambio climático va a tener efectos similares o peores que la pandemia y muchos de estos efectos pueden llegar a ser bastante persistentes. Y lo que sucedió con la pandemia es que hizo evidente nuestras vulnerabilidades. Una de las vulnerabilidades importantes que mostró la pandemia se tiene que solucionar o se tiene que abordar cuando pensemos en cambios climáticos, que no teníamos mecanismos para proteger el ingreso de la población frente a choques masivos, como el que sucedió con la pandemia. El ingreso de un porcentaje muy alto de la población no está asegurado frente a estas caídas grandes en ingreso y lo que hemos puesto en marcha en la región sustancialmente han sido programas para atacar la pobreza crónica y para ayudar a los pobres estructurales, pero no así a esos que caen y salen de la pobreza permanentemente. Y en el cambio climático esto va a ser muy importante. Lo que nos va a suceder con el cambio climático es que se va a aumentar la frecuencia y la intensidad de los eventos climáticos extremos, como las sequías, los huracanes, las inundaciones y otros. Y esto va a afectar especialmente a pedazos o a regiones particulares de América Latina y del Caribe que tienen una vulnerabilidad muy alta al cambio climático en muchas regiones del continente latino. El ingreso a la población en estas áreas va a fluctuar entonces con el clima. Ya lo hace, pero va a tener esas fluctuaciones mucho más grandes entonces con ello. Necesitamos prepararnos para esto, prepararnos de una manera diferente como de la pandemia. Lo primero es que tenemos que tener tecnologías resistentes al clima para la producción agrícola como semillas, por ejemplo, llevar la asistencia técnica a las áreas rurales, tener mecanismos de aseguramiento para actividades productivas que son dependientes en el clima, no solamente la agricultura, la construcción, por ejemplo, también depende mucho del clima. Regulaciones para el uso de agua y otras medidas adaptativas. También tenemos que pensar en medidas de mitigación, por supuesto, medidas para reducir las emisiones y para alcanzar la meta de emisiones netas de cero en el 2050. Pero esto no va a ser fácil y realmente en la región en este momento estamos muy quedados, no solamente con lo que ya vimos de la pandemia, la informalidad, la baja productividad que se hicieron tan evidente con la pandemia, sino con todas estas dimensiones adicionales que va a traer el cambio climático. El impacto es definitivamente también increíble. El impacto en la parte inferior y luego no solo en las poblaciones, sino en las naciones, las naciones, las naciones bajas, las naciones de las naciones. Es realmente increíble, pero también estamos viendo que esto también tiene un impacto más en los niños. Tenemos que verlos, civilidad, las naciones, las naciones, las naciones causadas, las naciones Fujiðas. Pero esto es cierto, el tiempo, los niños, el niños, los niños y estos 13 hIE silenciosos. ¿Qué es lo que se ha visto en el video? ¿Qué es lo que se ha visto en el video? La lack de oportunidades, la discrepancia de oportunidades. ¿Qué es lo que se ha visto en la prioridad? Es algo que también se ha visto cuando el niño se ha visto. Pero como Andrés dice, we're wasting brains y innovación y todo eso. ¿Qué es lo que se ha visto en la prioridad? Yeah, the pandemic has made some of the inequalities in education and immediately very apparent because different households had different possibility to deal with school closures or closure of nurseries and the like. But as you suggested, those inequalities that have become even more dramatic have been apparent in Latin America for a long time. And now with the pandemic, with the years or year and a half that many children have lost completely in the crucial process of their development, these effects are going to be even stronger. And so I think actions there in the early years, in the schools, in the nurseries, is extremely important. On the good news, you know, I'm an optimist. I like to look at the bright side of things. There are many interventions, many things that can be done, especially in the early years, whose cost is limited if only they are implemented correctly. And that doesn't mean that governments should not invest in education by all means. Much is needed in schools, in the nurses and the like. But a message that I want to give that links me to something that Andres was saying, we are looking for in many dimensions. We are not just looking at the redistributions of financial resources, although they are important. We are also looking at changes in behaviors and changes, therefore, in trust that people have towards institutions. And for, you know, if you think that you need to change parental behavior, then you need to have the ways to reach out to the parents and reach out in a credible fashion. And I think that's going to be a huge challenge in which it's not just government, but communities, local governments will have to play a very important role. The last thing I want to say is that in that respect, again, looking at the positive side of things, in many Latin American countries, there exist institutions, there exist networks, there exist social infrastructure that could and should be exploited. So from the policymakers' point of view, I think it's extremely important, especially given the scarcity of resources, to look around for networks, for social infrastructures that can be exploited. Just a simple example, you know, the conditional cash transfers have been extremely popular throughout Latin America, in Brazil, Mexico, Colombia, in many places. One thing that has always been, in my opinion, underestimated is that the CCT have constituted a bridge between the government and the people. And in some cases, that bridge has almost been institutionalized. In Mexico, the local grants were organized by las promotoras. In Colombia, las madre líderes. And these figures that were local women played an important role in building up a little bit of participation and a sense of ownership and sense of belonging to a society. That's the sort of policy that should be developed, I think. And in terms of doing things for the children, for parenting, they are going to be extremely important. Yeah, we want to see that. We saw Brazil a little bit, you know, the progress they made with the Bolsa Família, just because part of it was making children go to school and have a health check. But then, you know, it takes a while for that child to actually grow up. I want to, and politicians see them, right? They don't vote. I think that's a major issue here. We have so many comments and questions already. I just wanted to go a couple of them here that were asking also one of, I'll read it in Spanish from Gustavo Castillo. De que manera el Estado debe intervenir para reducir la brecha es que no se venga trabajando de esta forma. Another question that is similar to Gustavo's asking why not, right? So I think we did go through this a little bit, but why is it so hard for inequality to become a priority for governments? I don't know. Ananda, do you want to try that? Bueno, pero si me permites antes de saltar a estas preguntas, solo quisiera elaborar un punto acerca de lo que Horacio estaba comentando de los programas de transferencias condicionadas que se relaciona también al tema de la voz política de las personas de más bajos ingresos porque una pregunta interesante es si la gente que recibe esas transferencias votan o no más por los gobiernos que les están dando estos recursos y cuáles son las consecuencias de esto. Porque tú decías los niños no votan y claro que si lo pensamos así a lo mejor los gobiernos tendrán incentivos a dirigir más recursos por ejemplo a los pensionados que en muchos países son grupos más organizados y más vocales que los niños pero resulta que estos programas de transferencias condicionales sí que crean un rédito electoral para los gobiernos que los implementan y en investigación que realicé hace algunos años la otra parte interesante de esto es que los hogares que reciben estos recursos no entienden estos recursos como clientelares o como compra de voto lo que es muy importante de hecho la gente que recibe estos recursos reporta que se sienten más libres de escoger por quien votar que sintieron la confianza de votar por quien ellos preferían el partido político que ellos preferían lo cual me parece interesante para considerar como el political economy la economía política de dirigir recursos a invertir en capital humano que se sienten I would just go back to what you mentioned, the cash transfers, Francois, I would like to bring you into this one then, that you look at it in depth also, and the condition of transfers that have potential results long term. If you had to prioritize the policies to combat inequality, where would cash transfers rank and why? On this, I believe that, despite the fact that we all agree on the fact that inequalities do exist in many dimensions, and they are important in many dimensions for the life of the people, maybe monetary inequalities are, to some extent, the mother of other inequalities. And it is extremely important to tackle those inequalities, to some extent, almost first, because if we don't do that, then we will be probably inoperative in the other dimensions. And from that point of view, I would put really exactly at the same level, transfers toward the lower part of the income scale, and taxes in the upper part of the income scale. But the thing that we observe is that, and this is, again, pure politics and pure political economy, that it is not that difficult to get an agreement on doing transfers toward the bottom of the income scale. And the transfers to conditional transfers, many types are now very common in the world, and you have to remember that 30 years ago, at the time PROGRESA was introduced, it was, yes, not even that, not even 30 years. But then many people would doubt about this possibility in Latin America, and more generally in developing countries. Today, this is something which does exist in many, many places, but now when you look at the top, we were saying at the same time, it is very important to correct inequality at the top. What has been done at the top? Very, very little. And basically, this is because political constraints or resistance is much stronger at the top than at the bottom. And at the bottom, what you have more, you have the political game going on, and the fact that democratic behavior means that you want to, to some extent, have the mass with you. And the transfers from that point of view is a rather easy way to make sure that you are with you. So I would say that both are extremely important. It is not surprising to see that transfers toward the bottom of the distribution where took place and are successful. But I would say that the action is still missing at the top. And I think for as, as a Brazilian and a Latin American, I think that the main surprise of the last few years will see the IMF support that and actually push for policies that are more social and equality oriented. So that was a welcome change. But I want to see from you, this change or this more international and from the multilaterals, but also from major lenders, this understanding of this as a major, not only social, but also an economic prerogative and a need. And how do you see that helping push and change this that we're talking about, which is, you know, we still have the economic elites with an oversized, so to speak, power and voice over the policies that are actually chosen. Thank you. Thank you, Cecilia. I think it is very important that the multilaterals are putting this topic of conversation in the table. I think that we are not the only ones, the governments are also understanding that it is a topic that we must address and that we must address in multiple dimensions. And what we want to do with the CIRC is to help with the discussions that we need to do and also the policies that we need to do. So, I want to mention, also, what did Francois say about the impuestos that we need to put in the most rich population, for example, in the 10% of which we have talked about, in other policies that I think are important and that we should discuss in the continent and in the world. And that is, the policies, the policies, the policies, the policies, the policies, when already been done, the process of productive, for saying it. Pero hay otro tipo de concentraciones que también tienen un efecto sobre la desigualdad, que son concentraciones antes de que empiece el proceso productivo. Y es la concentración del poder de mercado que distorsiona los precios, distorsiona los precios tanto de los salarios, cuando las compañías tienen un poder muy grande pueden ofrecer unos salarios más bajos y también distorsiona los precios de los bienes finales que pueden entonces ofrecer bienes finales a unos precios mucho más bajos. Que los precios a los cuales los deberían estar ofreciendo. Podemos pensar en algunos casos en cadenas de comida, en servicios digitales, en servicios financieros, en algunos casos. Entonces, todas estas políticas para controlar el exceso de poder de mercado, para promover la competencia y para ser más eficientes y más productivos son muy importantes. Y lo importante de estas políticas es que no solamente pueden promover a que haya una menor desigualdad, sino que pueden promover también una mayor productividad y un crecimiento más dinámico que tanto lo necesitamos en América Latina. Entonces, creo que es muy importante ver el problema desde los dos puntos de vista. Y para nosotros en el de estos temas también son fundamentales. Andrés, pues un cambio de apetite, digamos así, de interés de las clases políticas, de liderazgo, de ver las cosas con estos ojos, de esta necesidad. Ya se puede percibir un cambio más efectivo que se pueda llegar a cascatear para implementación de políticas públicas. Gracias. La desigualdad es un problema muy serio. Y como es serio, creo que hay que abordarlo seriamente. Y yo me temo que en el pasado tuvimos una narrativa respecto de la desigualdad que era conservadora y errónea. Pero a veces temo que estamos cayendo en la trampa de armar una segunda narrativa que no es conservadora, pero que también es errónea. El subtexto de muchas conversaciones sobre la desigualdad es más o menos el siguiente. Hay una clase política dominante que no quería saber nada del asunto y ahora finalmente le está prestando atención y como le está prestando atención el problema se empieza a corregir. Yo creo que Ana, que está aquí presente, Ana de la voz, que es politóloga, cuando escucha eso, probablemente se manifiesta un poco sorprendida porque la la economía política de la desigualdad es infinitamente más compleja. Y creo que si la reducimos a una pelea entre buenos y malos, entre la élite y el pueblo, no estamos alimentando una reflexión ni muy científica y académica, ni tampoco muy productiva desde el punto de las políticas públicas. Déjenme ilustrar esto por la vida de tres ejemplos. América Latina fue el último continente del mundo en volver a clases presenciales. Y esto no fue por casualidad, fue porque los sindicatos de maestros o de profesores, que son fundamentalmente empleados públicos, se oponían. Y por lo tanto, el conflicto de economía política no era entre una élite de empresarios y los niños, era entre un grupo de interés y otro grupo de interés. Donde no es evidente que uno sea bueno o el otro sea malo, lo que sí es evidente es que los jóvenes y los niños pagaron la cuenta. Pero el problema no es que el gobierno no le haya prestado atención, el problema es que los gobiernos no se atrevieron a dar la pelea política con un grupo que es muy poderoso, que son los sindicatos del sector público y en especialmente los sindicatos de maestros o profesores, les dicen así dependiendo del país. Otro ejemplo. Una de las razones por las cuales la pandemia fue tan devastadora en el mundo del trabajo, es que América Latina tiene un mercado laboral tremendamente informal. Yo les hablo desde Gran Bretaña. En Gran Bretaña el gobierno lanzó lo que aquí se llama The Furlough Program y el Estado pagó por un año 75% de las remuneraciones. Para que uno pueda pagar las remuneraciones de una empresa privada, tienes que saber cuál es la remuneración. Para eso tiene que haber un contrato de trabajo. El contrato de trabajo tiene que ser formal. Sería imposible hacer una política de ese tipo en América Latina porque no hay contratos de trabajo en la mitad de la fuerza laboral. Y por lo tanto hay que preguntarse por qué hay tanta informalidad. Y no hay tanta informalidad exclusivamente porque hay una clase política displicente que no le preocupe el problema. Es porque la economía política y la informalidad es tremendamente difícil. Yo como ministro lo viví. Le cambias una coma al código del trabajo y el gremio empresarial salta. Le cambias otra coma al código del trabajo y el sindicato salta. Y por lo tanto, como es difícil por la izquierda, difícil por la derecha, difícil por el mundo empresarial, difícil por el mundo sindical, en general, en general, los políticos de izquierda o de derecha optan por no meterse en ese asunto. Y el mercado del trabajo de América Latina crea muy pocos empleos estables, especialmente para mujeres y para jóvenes. Otro ejemplo. Las restricciones de confinamiento muy estricto tuvieron una víctima, los trabajadores jóvenes, y tuvieron un beneficiario, los trabajadores mayores o los jubilados. Y eso es una tensión muy difícil. ¿Y qué ocurrió? Como en Estados Unidos o en Europa y también en América Latina mantuvimos por mucho tiempo el confinamiento, redistribuimos de un modo que favoreció a los trabajadores mayores, o los más que como nosotros, que podíamos trabajar tranquilos de nuestra casa, y dañó tremendamente a los trabajadores más jóvenes, que suelen ser los más pobres. Pero de nuevo, esto no es un conflicto entre buenos y malos. Es un conflicto entre canosos y no canosos. Yo me declaro feliz porque los gobiernos favorecieron a personas como yo, que ya pasamos la cincuentena. Pero no es un conflicto entre buenos y malos. No es un problema de displicencia política. No es un problema de falta de interés. Es una tensión entre dos grupos que tienen intereses contrapuestos. Y el resultado es que los sistemas políticos procesan mejor o procesan peor esto. Y me estoy extendiendo mucho, pero quiero decir una última cosa. Me lleva a mí esta reflexión a la siguiente conclusión. Bueno, el problema fundamental de nuestras democracias no es tanta la falta de interés de los políticos en la desigualdad. Es la debilidad de nuestras instituciones políticas. En América Latina tenemos sistemas presidenciales y tenemos regímenes electorales muy proporcionales a la hora de elegir los parlamentos. Con lo cual garantizamos que los parlamentos estén fragmentados. En Brasil hay 45 partidos políticos legales, 25 de los cuales están representados en el Congreso. Con lo cual garantizamos que los presidentes o presidentas nunca tengan mayoría en el Congreso. Y con lo cual garantizamos que las decisiones difíciles acerca de la estructura del mercado laboral y una serie de otras cosas se posterguen y se posterguen. Y por lo tanto, para pensar de modo sistemático acerca de la desigualdad, hay que pensar de modo sistemático acerca de las instituciones políticas. Eso no es muy sexy, no obtiene titulares, no saca a la gente a la calle, pero cada día me convenzo más que ese es el corazón del problema. Bueno, pero más más de la mala o el hecho, me gustan la situación. Estoeará que brris Peter Chapeco. Sólo de los bloqueos, con los act fuerzas, de los montes, que no tienen el retror... ...van al punto de carreter, hacer el argumento y cambiar elzähimientoซativo. O lo que les dudas debería ser... You know, we're having thinking in Brazil, you know, the spending ceiling right now being more important than 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 anything else. So it's it's just that I was mentioning more this inertia that we have in the region region. But as you mentioned, the markets, the labor market, I want to go to the issue of informal markets. I want to bring Ana Delau into this one because it is a lethal component. Right. Also that we have illicit employment. As a major source of employment also in the region and when it's you know, when it is for for thinking labor markets or job creation, do we need to facilitate access to economic activity by other means? I mean, are there there is no is there any silver bullet or first step that needs to be taken to face this problem? Es una pregunta sumamente compleja, ciertamente el tema de la informalidad en la región es tiene una economía política muy complicada que aparte creo que va, digamos que al corazón del contrato social en la región. Y tal vez un aspecto que valdría la pena discutir es que en el corazón de ese contrato social está están los servicios que está que el Estado provee y la calidad de esos servicios. Entonces, creo que lo ideal sería que la región se moviera a un equilibrio en el que todo mundo vive y trabaja siguiendo las regulaciones y bajo la protección legal de sus leyes. Sin embargo, tiene que existir la manera de convencer a todo mundo a hacer esa transición, tanto trabajadores como empresarios, lo cual, como Andrés decía, es muy, muy, muy complejo y mucho más complejo si lo que el Estado está dando a cambio de los impuestos es de muy baja calidad. Y creo que es todavía más complejo el problema porque incluso si el Estado lograra aumentar su capacidad estatal para proveer estos servicios a una muy alta calidad, si solo provee bienes públicos, tal vez eso no sería suficiente para convencer a la gente de unirse a este nuevo tipo de contrato social. Porque habría problemas de acción colectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quizá lo que se necesitaría sería una combinación de una mejoría en todos los servicios públicos y aparte tratar de diseñar ciertas políticas públicas que directamente aumenten los beneficios de operar o vivir en el sector formal. Por ejemplo, el acceso a la seguridad social sería uno de estos ejemplos en donde a nivel individual puedes fomentar que las personas hagan la transición. Pero es un tema muy complejo que va directo a cómo estamos organizados social, política y económicamente. . Before we have so many questions, I want to go to the questions because there's several interesting ones here sharing my that, but I want to throw one last question based on one of the major themes of the last year, which is measuring. and metrics and defining which Benigno called the GPS right the the light that's needed to 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 guide on the way so Ana Maria could you say I mean a little bit of measurements I mean we we have metrics that are out there but do we need to standardize is there metric or should we have metrics for all of them how do you see this issue and and what what is the idea of going forward in the last year in terms of defining you know what metrics we need and should be gracias Cecilia yo también soy un optimista como Horacio y quisiera decir que en América Latina realmente hemos trabajado muchísimo en América Latina y el Caribe en tener buenos datos y en muchos países tenemos muy buenos datos que nos permiten entender qué está pasando en la región está pasando no sólo con la desigualdad sino con los mercados laborales y con los procesos de generación de ingresos de los hogares y muchos otros problemas sociales entonces sin duda lo que vamos a intentar hacer con la CIR es estandarizar medidas pero eso ya ha sucedido para muchas medidas que tenemos en América Latina de hecho existen bastantes datos que nos permiten saber por eso pudimos ver y por eso Horacio mostró qué ha pasado con el Gini en América Latina en los últimos años sabemos qué está pasando con los mercados laborales le vamos a meter un esfuerzo muy grande y aquí me gustaría también que Horacio me complementara en esta pregunta un esfuerzo muy grande en hacer mediciones de otro tipo de desigualdades que es en lo que queremos concentrarnos muchísimo cómo medimos en la desigualdad de la voz por ejemplo política que estaba mencionando Ana cómo medimos desigualdad en acceso a salud en educación y otro tipo de desigualdades que son igualmente importantes y que son desigualdades que están más atadas a la igualdad de oportunidades y a liberarle la cancha a todas las personas y en la CIR vamos a hacer un esfuerzo muy grande en esas mediciones en estandarizaciones sobre todo en el diagnóstico para ver cuáles han sido las evoluciones pero me gustaría que Horacio me complementara porque él también tiene más conocimiento sobre eso si me hace Cecilia un poco de palabras para añadir a lo que Annovenia estaba diciendo I completely agree that measurement is extremely important there have been improvements in various dimensions in Latin America including in Latin America for instance it's more common now to use good quality administrative data or link linking data from different administrative sources which can you know with the importance of the informal sector you cannot just use tax data because you're going to miss half the country if done more but there are other sources of minister data from education to social security that can be used for that purpose what I would like to spend the measure this is on fire this is all nice I think a major effort is necessary to improve our ability to measure certain factors that we have been saying in this conversation to be very important like participation like social norms like trusts and the like and the like and around the like and around the like and around the world there have been a few attempts to do that in different contexts and I think this is a an area which the big institutions like the IDB could play a very a very important role and there you know it's a matter of going to the in many cases a matter of going to the drawing board and say okay we need we need to measure trust in institutions or all the social norms towards gender roles and this and the other all these are extremely important things now which we we know very little and anecdotes can be misleading and inefficient ways of doing that yeah if you can measure culture norms because that's what always blows my mind right how do you um um design a policy I'm not a policy maker but it's what baffles me how do you design a policy that takes into account the the cultural differences right that that's the golden goblet there I want to read some of our uh comments and suggestions here there's a lot of people commenting so uh Natalia Brigagão is actually making I think a suggestion it's in form of a question if it's uh interested if the other opportunities for researchers in other fields such as law for instance to get involved and contribute so Natalia Brigagão I suggest to go at the last year website and you can chat with them chat with them but that's uh her suggestion to uh include other fields uh Gustavo Castillo I read his uh question earlier on on inequality and um uh government Milton Guzman uh also thanks the opportunity in this um I think Francois had a comment about perceptions of inequality and it's might actually be a good link to this question I wanted to add to this uh question of uh the measurement of inequality the fact that what we observe in uh most countries that there is a kind of discrepancy between what uh statisticians and economists are measuring and what people feel uh this is not too important when we look at it very much on about the size of inequality it is a problem it is a very serious problem when we uh understand that people uh may not share the uh view that inequality is decreasing when objectively it is decreasing I remember I remember a survey in Brazil I remember a survey in Brazil I mean there was a comparison between various countries and uh in Brazil people were asked whether inequality had gone down over the last 10 years this was uh somewhere between 2010 it was objectivity it was objectivity the fact that inequality had gone down in Brazil and big time for the first time over the last 30 years and people said inequality keeps increasing now there may be some uh problem in uh uh some cognitive cognitive uh problem uh there and here we are getting a little closer to uh behavioral economics but the point is but the point is that this is very important from a political point of view and from a policy point of view you do something to improve things to improve inequality and the public opinion does not recognize it then what do you do I mean there there is an issue so this is a very important question what is behind the perception of inequality by people and is this is the case that when we are measuring uh our genies etc we are not really looking at the kind of inequality that people have in mind so this is and I thank uh 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 for uh give me the opportunity to talk about this this is where behavioral economics becomes quite important this is where really it is important to understand the ways in which people uh form their view uh form their view about the degree of inequality about the degree of inequality about the change in inequality and this is an area where yes I would see a very big uh uh link between uh inequality analysis and behavioral economics but from I insist on the fact that from a policy and political point of view this is absolutely crucial and culturally I think there's a lot of mixing um uh poverty alleviation and 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 poverty with within the quality right you can you can have everybody can be poor and then you don't have inequality also right so a little bit that on Javier de Jera's um 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 question or comment here about the what are the the desigualdades the ones who are looking at dollars. ah at uh the countries in latin uh uh the nothing el ingreso disponible, luego de impuestos, todo es mucho menor que la de los países en América Latina, porque dicho, mecanismos redistributivos son muy incipientes. Entonces, si el estudio considera estos aspectos y de las desigualdades es compatible tanto con una sociedad con fuerte movilidad de intercambio, que con una en donde las posiciones individuales tienen mayor inercia. Entonces, si el estudio va a considerar estos aspectos. Ana, I see you nodding, Ana María. Sí, vamos, el estudio va a considerar estos aspectos. De hecho, uno de los grupos de trabajo va a estar concentrado en mirar políticas redistributivas y políticas fiscales para reducir la desigualdad. Otro de los grupos se va a concentrar en entender la desigualdad de oportunidades y también la falta de movilidad intergeneracional. Es decir, cómo la historia de la familia de las personas genera y determina mucho mi posición social y la posición de ingresos de cada una de las personas en América Latina y que tanto juega. Lo ideal es que esto estuviera separado, pero no es así. Una respuesta corta para dejar que puedas hacernos preguntas, Cecilia. Perfecto. Marlene Fernández dice que analizar los cambios rugentes en la política pública que permita reducir las desigualdades acrecentadas con la pandemia podría pasar por la generación de confianza y participación de la sociedad civil. Todo en red. Es un comentario que una pregunta. Y entonces, Tomás Roche. Con todo respeto, apoyando tu iniciativa. Si a un pozo harvester de Nicaragua lo que piensa de la gente, ¿qué piensa de la inequality? No puede decir que no puede decir que la educación. So, I guess we must start us up with education and digital connectivity. Something that was there that I wanted to reach. Andrés, you seem to be liking that question on digital connectivity and the importance of that and how can that support and bring it up. I think the question brings up one key issue. What is the standard of equality that will allow people to participate as equals in debates, in collective decisions, in political processes? As time passes, I find myself reading economics less and less and reading political philosophy more and more. And there's a woman, Elizabeth Anderson, professor of economics at University of Michigan, who gave what I think is the best answer to this. She said, the proper standard of equality is something she calls democratic equality. That is to say, we need to endow people with the tools, whether educational or financial or of access to opportunity that will allow them to participate as equals in democracy. That is a very demanding, but also not a very demanding standard. It is a very demanding standard because it requires a level of education and connectivity and participation so that people can raise their hands in the agora of democracy, if you want to put it metaphorically that way, and speak up and be listened to. But it also says that, you know, the fact that somebody is a very good tennis player and could make it to the Olympics, the state has no obligation to, you know, finance the training of very able tennis players. That has nothing to do with democratic equality. And I think, you know, this may seem very abstract, but it is a good way to organize the debate that is very active today in Latin America. Okay, so the state needs to take a bigger role. I agree. But then the question is, in what and how big the state is going to guarantee higher educational standards. Wonderful. I agree. What educational standards? Will it be finishing high school? Will it be college? Will it be college plus? If, you know, the state is going to pay a bigger share of the bill, what kind of bills, you know, if I go into a four-year college and I take six years to finish my degree, you know, will the state pay for four? Will the state pay for all six? There are millions of issues that begin to arise, which are not easy to settle. And which, of course, get politicized very easily. You know, if students have done four years and they've got two more years to finish their degree, it's not hard, not easy to say, off you go, I'm not going to pay anything else. So we need standards that help us organize this debate. And I think political philosophers much more than economists have provided those standards. I know this is not the core mission of this group, but as we reflect not only on the data, but on the application of the data to policy problems, I think that's the kind of collective reflection that we need to engage in. And of course, you know, connectivity will be one part of that story. And how do you minimize effects on incentives? This is a question from Alejandro Tamola. How do you minimizing effects on incentives and deficiency from policies aimed to equalize opportunities, given that opportunities are not exogenous to household effort? Children's outcomes are largely determined by parents' outcomes. That's the reality that we're looking to, to make a chance. Maybe Oradzu wants to talk on that one. Or Francois, I see you also moving there. Oradzu, do you want to tackle this one on the children's outcomes largely determined by parents? Yes. Yes. And that's what we were saying before. There seems to be a very small amount of social mobility and the outcomes the children will achieve eventually in adulthood seem to be very much determined by what happens within the household in the early years and therefore in the outcomes. We need to get a better understanding of that. And we need to get to the point where we can say with confidence are these particular aspects of parental behavior or parental circumstances that determines outcomes. And I think, you know, we're learning a lot, but there is still much work to be done. But I wanted to add something to what Andres was saying just now. You know, maybe I still read a bit more economics than political philosophy, but I have read Elizabeth Anderson and I like that stuff very much, the thing on relational inequality or egalitarianism. And I think that's a very important point, which is, you know, it relates to what Anna was saying about the social contract that needs to be redefined. And so it's not just a matter of redistributing incomes, although that's important. But it's also what is crucial is to establish the sort of institutions that allow you allow people to feel they belong to a society and they can participate. The question, however, I don't have the answer to is, well, the big one is, what do we need to do to change this? I really don't, it's very hard. But even at the more basic level, why is it, why is Latin America so different in this dimension? Why do Latin Americans have such a low, from what Andres and others were saying, why are Latin Americans feeling such a low sense of belonging to a society? Now, it could be that there is, in the world now, there is a level, a leveling down, so more and more continents and countries are going towards that. But, but I think, hopefully, we'll be able to study a bit more what is behind this situation. As you say in Brazil, we have a complex of the street dog, right? We think that we're all street dog. Everybody's better than us. Yeah. And there are so many questions and we don't have that much time left. So I want to take some more. Thank you, Dr. Sérgio Pérez is asking 20 of the speakers, his question is related to one of the sources of inequality. Do you think countries with more flexible labor markets with high degrees of deregulation correlate with higher levels of inequality or the opposite? Okay, this is another very difficult question. Very difficult to make any kind of generalization. There are many reasons to believe that an unregulated labor market might generate a lot of inequality. But we also know unregulated labor markets which are, at the end, generating equality. Look at, in Europe, look at the country like Denmark. Denmark is a country where the labor market per se is unregulated or very little regulated in comparison with many other countries. Yet, at the end, you find a lot of equality in the earnings of the people, basically because there is another set of institutions. You have what they call the flex security, which means that anybody who is out of a job will be immediately taken care of, will get reconversion, retraining kind of facilities. And at the end, this is working very well. So the point is that you, at the same time, you need to have some regulation, but you can replace some regulation, economists would say is not something that is very good in terms of economic efficiency. But it is possible to get rid of this need for regulating the labor market in order to prevent too much inequality by having the additional institutions that will make regulation unnecessary. So I believe this is the kind of answer that can be given to them. I believe this is the kind of question. I wanted to add something on maybe rejoining what Andreas said and what Andreas said about political institutions. What I wanted to say right at the beginning of this panel was exactly in the same direction. It is extremely difficult to think about policy in the field of inequality distribution without, at the same time, having to look at the structure of inequality. And the structure of political power and the way in which political decisions are being made. We are really at the heart of the problem there. And because of that, I concur very much with what has been said. There are things which are possible in a fairly democratic society. There are things which are not possible in a country which is not so democratic. And what we observe today is that there are a lot of big changes taking place in the political regime of various countries. And this is quite important for the future or for the evolution of inequality. That's why you guys have five years to look at it, right? Because it's not easy. There is no silver bullet. That's five years and we're here thanking you. Thank you. Before we go, I'm so sorry to everybody that sent just so many more questions, but we really pressed for time here. I encourage everybody to follow the Lazira web page and the sites and follow them and, you know, and have that, continue that conversation through their work and the reviews that will be upcoming. And to close, I just wanted to, to first, you know, to ask our panelists for a lightning round, a quick take on what is your takeaway from this in your expectation for, for last year going forward. But what is your main takeaway from this discussion today of your main point? So, and I will start. Muchas gracias y gracias a todos y todas las que se quedaron hasta el final de nuestra conversación. Quizá para concluir, me gustaría quedarme con esta idea de que para cualquier tipo de reforma, para cualquier tipo de diseño, implementación de política pública, se necesita capital político. Creo que para concluir, creo que para concluir, creo que para concluir, creo que quedan ya muy pocas low hanging fruits en términos del combate a la desigualdad en la región. Así que en la medida en la que entendamos mejor cómo funcionan los sistemas políticos, cómo está estructurado el entramado de intereses políticos, tomando en cuenta muchos grupos en la población y abriendo, digamos, que la caja negra de quién está dentro de las élites, quién está dentro de la clase media, qué grupos hay en la clase media, cómo están organizados los electores de ingresos más bajos, más vamos a entender en dónde están las oportunidades para disminuir la desigualdad en un futuro. Gracias. Gracias, Ana. Horacio, your final thoughts? Thanks. No, it was a great thanks to everybody who's participating. Thanks to the attendees who have submitted so many. I was browsing through the questions. There are some really nice ones and interesting ones. I think I think I will agree with what Ana said and to that I would only add that several of us talked about the importance of institutions and I think the one thing that the little detail that I would like to add is that is that one possibly one way forward is when designing even basic interventions like minimal income or or transfer so to use that as an opportunity to engage in a civilized and productive way with with society. And I think policymakers should think carefully about, you know, you know, if you start a new or if you change a new condition or unconditional transfer program, how do you do that? Can you use that? Can you use that to link up with some sector or societies that have been and to use that as a basis to construct new participation, new institutions and the like? Thank you. Ana María. Gracias, Cecilia. Creo que no tenemos mucho más para decir, pero a mí me quedan varias. varias cosas que me parecen importantes. Lo primero es que esto es un tema complejo y que no podemos seguir con los con los lugares comunes y con las recomendaciones que salen de los lugares comunes y que la política también juega un rol muy importante. Entonces, lo que esperamos con este panel y con los que se vendrán los próximos cinco años es dar insumos y dar información y análisis para entender este problema tan complejo para que las los países de la región puedan tomar las decisiones que les permita realmente reducir la desigualdad y tener estas discusiones en democracia y a través de la buena política. Gracias. François. There is this German writer who wrote a book called The Great Leveller about the history of inequality since the beginning of mankind. And he said that there are four levels, wars, revolutions, cataclysms, earthquakes, and finally, what is the last one? What is the last one? I would hope it was a dialogue. No, okay, so the point is really in the case of Latin America, we have to generate a big change in equality, and of course we don't want a revolution, we don't want a war, and we don't want an earthquake. Now the last one was the government collapse, okay, and we don't want that. So we are in front of a challenge, but at the same time I don't think that the challenge is so terrible because I am optimistic because of what happened over the last more or less 20 years in Latin America. 20 years ago, the level of inequality in Latin America was extremely high, and in those days, nobody would have expected that it would be possible to have such a drop in the degree of inequality as the one that we've observed until now, until a few years ago. So from that point of view, this shows that something is possible, that something is working. So what we have, and this, I believe, should be the last year's objective, to understand in those two decades, what happened in order for inequality to come down so dramatically in many countries, and to be able and to understand how this can become persistent, and how can this be continued in the future. Andrés, last word. Qué responsabilidad. Yo quiero reiterar dos cosas que dijeron mis colegas aquí. Reiteraría muchas, pero voy a elegir dos. Ana María Ibáñez dijo que uno de los propósitos de este grupo es ojalá no repetir los lugares comunes. Y François dijo, no en su última intervención, sino que más temprano, que lo que se dice sobre la desigualdad y la realidad suele no coincidir. Yo creo que este grupo va a ser un tremendo aporte si nos permite seguir de las posiciones demasiado polarizadas de un debate sobre la desigualdad que es superficial y muchas veces muy ideológico. Y si vamos un poco más allá y empezamos a tener la capacidad para construir consenso sobre cosas básicas. Lo ilustro con un ejemplo. Hace cinco minutos hubo una pregunta sobre el mercado laboral, la flexibilidad, etcétera. Han suave de una excelente respuesta. Y la razón por la cual esa respuesta es tan importante y tan buena es que nos lleva más allá de un debate sobre el mercado laboral, que en América Latina es total y completamente estúpido, en que hay una postura conservadora que dice hay que desregular y hay que eliminar a los sindicatos. Y hay una postura más bien de izquierda que dice lo único que importa es que los sindicatos puedan negociar colectivamente y todo el resto es secundario. Y ambas posturas son superficiales, son políticamente motivadas y no son especialmente útiles. Como decía François, qué tan regulado o desregulado el mercado laboral va a depender de un millón de cosas, entre otras, de que otras políticas complementarias haya. Una de las razones por las cuales en Escandinavia el mercado laboral es desregulado es que hay un sistema de seguro de desempleo generosísimo. Y por lo tanto, si salimos de estas posturas extremas, simplonas, identitarias, y empezamos a conversar en serio en asuntos como la estructura del mercado laboral, creo que podríamos ganar mucho. Podríamos, por ejemplo, generar empleos para mujeres y para jóvenes, que escasean mucho en América Latina y que son parte importante del asunto de la desigualdad. No es fácil, pero se puede y ojalá que la CIR lo consiga. O dicho de otro modo, si la CIR no puede, no sé quién puede. Perfecto, perfecto final. Para mí mi takeaway es democratic equality. Voy a escribirlo. Elizabeth Anderson. Adela. Muchas gracias a todos, Adela. No, muchísimas gracias a todos ustedes por una fascinante conversación. Este fue un llamado a la acción y les queremos dar la buena noticia que la conversación continúa. El próximo encuentro va a ser el 29 de septiembre. En el chat les estamos compartiendo la información y, por supuesto, esperamos que nos acompañen. Sin más, decirles que muchísimas gracias a todos por estar y que se cuiden mucho. Y hasta la próxima, hasta luego.